¿Qué es el premio? Nosotros sentimos mucho orgullo de haber recibido este premio. Como tú bien lo dices, el premio reconoce las mejores prácticas empresariales y yo me pregunto quién no sería orgulloso de haber recibido este reconocimiento. Este reconocimiento es un reflejo de que estamos haciendo las cosas bien, es un reflejo de nuestro propósito de que vamos por buen camino, de manera sostenible y devolviendo a las comunidades lo que a lo largo de los años ellos nos han dado. El hecho de que el premio lo otorgue Pricewaterhouse y G de Gestión, que son empresas serias y respetadas, le da mayor credibilidad y nos genera un compromiso para continuar trabajando de manera sostenible, generando impacto en el país. Finalmente, creo que el mayor reconocimiento es a nuestros colaboradores. Nosotros creemos firmemente en las políticas, pero creemos más en la vivencia de las mismas, en la vivencia de las conductas. Nosotros llevamos en nuestro ADN, el empoderamiento femenino y para la equidad de género. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo para promover la equidad? Creo que lo más importante es tener claro nuestro propósito. Nuestro propósito de impulsar belleza para lograr realización personal. Lo que buscamos es impulsar lo mejor de las personas para que logren cosas extraordinarias. Y en ese camino, viviendo nuestros valores, viviendo nuestro propósito, creo que hemos llegado al punto que estamos. Pero no olvidemos que nosotros somos una empresa que fue creada pensando en el desarrollo de la mujer, pensando en darle oportunidades a la mujer para que se desarrolle en igualdad de condiciones que los varones. Y es por eso que considero que la comunidad nos está reconociendo como unas empresas que trabajamos más y promovemos la equidad de género hoy.